Más de 168 millones de dólares podría heredar en deuda el municipio de San Salvador Centro a partir del 1 de mayo del próximo año, en el que las alcaldías pasarán de 262 a 44. Y esa municipalidad la conformaría en los distritos de San Salvador, cuyo déficit llega a casi los 154 millones de dólares. En mexicanos es de 8 millones, en Ciudad Delgado es de más de 4.9 millones y en Cuscatancingo el monto es superior a los 1.8 millones de dólares. En el caso de Ayotuxtepeque, el Edil asegura no tener ninguna deuda. Otro de los municipios que tendrá el mayor déficit es San Salvador Este con 55.8 millones de dólares, que se acumularán por los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. Mientras que la Libertad Sur, que aglutina los distritos de Comasagua y Santa Tecla, asumiría una obligación de 53.5 millones de dólares. De acuerdo con el portal de transparencia fiscal, las 44 alcaldías podrían heredar más de 816 millones de dólares en deuda acumulada hasta el primer trimestre de este año. Este es un informe de Marcela Rivera.